Debemos de estar preparados con información, sepan el gran desarrollo que tiene nuestro estado, como lo es el gas natural, con una red de alrededor de 751 kilómetros que viene ya a detonar para que sepan todos, que ya contamos con ese servicio. Nuestro gremio y nuestra sociedad, estoy consciente que están necesitados de muchas palabras buenas, de buenas noticias, de cosas que nos pueden hacer sentir que la sociedad inmobiliaria está bien preparada para los próximos 20 años y el Mazatlán ha levantado la mano para tener el próximo Summit Turístico 2020 que se celebrará en el mes de agosto. Estamos compitiendo con ciudades como Puerto Vallarta, Cancún y Huatulco y estoy seguro secretario que el próximo octubre nos van a dar la sede para este gran evento. Quiero agradecer su apoyo como también al Secretario de Turismo que nos han recibido con los brazos abiertos, así que estoy seguro que voy a traer esa noticia el próximo octubre. Este es un gremio donde hay más de 150 personas, asociados y afiliados, todos con mucha necesidad de tener la información más exacta, pero sobre todo de darle un servicio a ese inversionista que viene. A partir de hoy inicia una nueva etapa para Ampi, me queda muy claro y estoy seguro amigos que en Mazatlán seguiremos haciendo las cosas bien de raíz.